¿Qué es la Fundación de la Fundación? En este momento se ha enfocado también un poco a los términos generales que no solo el sector de fundición se enfrenta, sino que todos los sectores industriales que tenemos en el País Vasco se enfrentan principalmente a los mismos rectos, que son los retos de incorporar tecnologías digitales en los procesos productivos y por otro lado todos los temas relacionados con la sostenibilidad. Y estamos viendo que en los últimos años las empresas del sector de fundición están participando en diferentes proyectos de I más D en los que están tratando de avanzar en diferentes tecnologías para virtualizar todos los procesos productivos y también dar un poco solución a los retos de sostenibilidad e incorporar aquellos aspectos relacionados con la economía circular que tanto afecta al sector de fundición. Gracias. 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 Gracias.